Les damos la bienvenida al diplomado de especialización de la lección de herramientas de gestión de seguridad operativa. Vamos a hablar sobre los PEDS, sobre los IPER-C continuo, y sobre los ATS. Mi nombre es quien les habla, un servidor de la ingeniería y la seguridad industrial y minera, soy Daniel Herrero, ingeniero de seguridad industrial y minera, especializado en el sector minero industrial, ¿OK? Así que cualquier pregunta, consulta que ustedes tengan sobre la materia que vamos a hablar, con mucho gusto. Y es más, este tipo de módulos que son herramientas de gestión, creo que hace un par de semanas llevaron ustedes IPER-C netamente, IPER-C continuo, IPER-C línea base, esta es una extensión de estas herramientas de gestión, pues son clases bastante prácticas, ¿ya? Entonces tenemos que interactuar bastante, si es que hay alguna pregunta relacionada al mundo laboral o el mundo académico donde ustedes estén trabajando, pues, con mucho gusto aquí para poder absorber sus preguntas y dudas. Y por qué no, también, si es que hubiese algún aporte sobre lo que estamos realizando. Cliver, Jerry, Kevin, por favor, si se pudieran presentar, ¿a qué se están dedicando? Están ya en el sector laboral, están en el sector académico, para más o menos llevar este módulo de herramientas de gestión al mundo donde ustedes se encuentran experimentando actualmente. Vamos con Kevin. Kevin, ¿de dónde estás conectado y a qué te dedicas actualmente? ¿No está Kevin? Eh, Jerry. ¿De dónde estás conectado y a qué te dedicas actualmente? Eh, buenas noches, docente. Eh, bueno, eh, sí, estoy laborando ya algo, una buena cantidad de años, solo que eh, esporádicamente hacemos actividades conexas para minería, así que me matriculeo básicamente para repasar temas eh legales y procedimientos de de minería, ¿no? No es el rubro que me desempeño, pero sin embargo, por las actividades conexas, necesitaba este refrescar conocimientos actuales, gestión actual, con la cual está está, se está, se viene gestionando por distintas minerías en nuestro país. Eso fue lo que. Perfecto, Henry, muchas gracias y bienvenido. Clíber. Clíber. ¿Desde dónde estás conectado y a qué te dedicas actualmente? Buenas noches. Eh, les saludo desde Apurimas. Eh, tengo condición de supervisor de obra en la región y estamos involucrados en tema de formalización minera, razón por la cual, eh, asisto, pues, a este diploma para entender un poco más los temas de seguridad. Excelente, Clíber. Bienvenido también, entonces. Kevin, ya estarás conectado. Si no puedes, con el audio Kevin, por favor, una presentación a través del chat. Mientras Kevin se va presentando, nos escribe, lanzamos la pregunta de inicio. Clíber, Henry, ¿Cuál creen ustedes que es la herramienta de gestión por excelencia? En cualquier rubro. Podemos utilizar el chat, podemos utilizar el micro, por cierto, esta es una clase de ida y vuelta, ¿Listo? Es la mejor forma de actualizarse en Henry, la mejor forma de entender Clíber es que ustedes mismos puedan interactuar. ¿Listo? ¿Listo? Y per se continuo y el ATS. ¿Listo? Muy bien. Muy buena respuesta, Henry. En la herramienta de gestión por excelencia, en el sistema de gestión de seguridad, en el mundo de la producción, eh, de diferentes sectores económicos a nivel nacional y a nivel mundial, es el hiper se continuo. En la herramienta de gestión por excelencia, ¿Por qué? Porque es la última barrera y la barrera más real que tiene el trabajador para poder identificar, para poder evaluar, y para poder controlar los riesgos que se va a enfrentar en alguna tarea que va a realizar. ¿Listo? No es el IPRC de línea base, no es el PEDS, que entendemos que estas herramientas, pues, tienen, eh, un buen alcance del procedimiento operativo que vamos a realizar, y tienen un buen manejo de los peligros y riesgos a los cuales el trabajador se va a enfrentar. Pero el PEDS, como el IPRC de línea base, son elementos o son herramientas de escritorio. Se han realizado en función a, eh, análisis, fotografías, eh, proyecciones, imágenes, planos, cálculos, etcétera. ¿Listo? Pero todo es en función hacia un futuro. ¿Ok? En cambio el IPRC continuo que mencionó, eh, nuestro compañero Henry, pues, se realiza en el momento exacto en el que se va a realizar la tarea. ¿Ok? Mi procedimiento, mi IPRC línea base, o mi ATS, podrían abarcar un periodo de tiempo, ¿No? Una actividad de repente de uno, dos, tres, cuatro, cinco días, meses, o años, quizás. Pero en cambio el IPRC continuo va a ser realizado para el turno. ¿Listo? Ni siquiera es para el día, es solo para el turno. ¿Listo? Este IPRC continuo, pues, es realizado en el frente de trabajo, ¿No? Si la tarea lo voy a realizar en la chancadora número cinco, pues, la gente, el personal que va a realizar esta tarea, pues, tendrá que estar en la chancadora número cinco, parado en ese frente de trabajo, mirando la chancadora número cinco, y pues, tendrá que identificar ahí cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos, y qué controles van a implementar. ¿Listo? Debería, ¿Ok? Debería ser muy alineado al IPRC de línea base, debería ser muy alineado al procedimiento de trabajo o PETS de este servicio. ¿Ok? Digo debería, porque de lo que se planeó, de lo que se proyectó al momento de hacer la tarea, pues, podría cambiar ciertas condiciones, como por ejemplo, la lluvia, la iluminación, de repente algún tema de del ambiente que no podemos controlar, o quizás de repente hay algunas organizaciones, o otros grupos de trabajo, o otras empresas, o el mismo titular, o diferentes frentes que también están realizando trabajos en la misma chancadora número cinco, que yo no he considerado en el PETS, o lo he considerado de repente de forma muy abierto, o de forma muy general. Por eso decimos que el IPRC continuo es la herramienta de gestión por excelencia, que es una de las principales herramientas que van a ayudar a identificar los peligros, evaluar los riesgos, y determinar los controles de este escenario de trabajo, donde vamos a realizar alguna actividad. Bien, tenemos más amigos que se han integrado ya a la clase, bienvenido a Cristian, Miguel también, bienvenidos. Muy bien, entonces, teniendo esta premisa de que la principal herramienta de gestión, o una de las más importantes es el IPRC continuo, vamos a entender un poco más de estas herramientas, y vamos a empezar primero con el PETS, y antes del PETS vamos a tener un ingreso, una introducción de qué son estas herramientas de gestión. Son un conjunto de dinámicas, metodologías, procesos, que nos van a permitir gestionar, que nos van a permitir controlar los peligros y riesgos de nuestros frentes de trabajo, de nuestra organización, o de nuestro proyecto, según sea el caso. ¿Listo? Entonces, estas herramientas de gestión se convierten como el, como la mano de un trabajador, o como el brazo operativo para el sistema de gestión. ¿No? Yo para sacar una tuerca mecánicamente de, de alguna maquinaria, necesito una herramienta que se llama una llave. Para atornillar o destornillar un tornillo, en algún elemento, yo necesito una herramienta que se llama destornillador. ¿No? Para golpear un clavo en una pared o en una madera, necesito una herramienta que se llama martillo. ¿Listo? Para yo poder gestionar los peligros y riesgos, pues necesito herramientas de gestión. ¿Listo? A eso es lo que viene este módulo de herramientas de gestión. ¿Ok? Teóricamente, podemos pensar que los peligros y riesgos, pues, se controlan trabajando con cuidado. Que era un término muy utilizado anteriormente, pero que hoy en día este término, pues, incluso se llega a prohibir. ¿No? No es que voy a tener cuidado para hacer el trabajo. Es que voy a utilizar mis herramientas de gestión para garantizar, pues, que no sufra algún accidente o que no contraiga alguna enfermedad ocupacional o profesional. ¿Listo? Entonces, las herramientas de gestión van a ser nuestro brazo del sistema de gestión, nuestro brazo operativo. ¿Ya? Y hay que entender que hay dos tipos de actividades en el mercado o nuestro sistema de gestión. ¿Listo? Uno, que es la actividad rutinaria, y el otro, que es la actividad no rutinaria. ¿Listo? Ambos finalmente buscan producir algo, ambos finalmente buscan tener un efecto o un resultado operativamente. La diferencia está que la actividad rutinaria, pues, requiere de un PETS, requiere de un IPERC línea base, requiere de una planificación para ser determinado como tal. La actividad rutinaria es todo lo planificado, todo lo que está controlado, todo lo que se sabe que se va a realizar en algún momento, ¿no? Veamos esta imagen de una planta industrial de fabricación de automóviles. ¿Listo? Es una nave industrial donde pasa un proceso operativo. En esta planta industrial ya se sabe de por dónde ingresa el material, ya se sabe quién lo traza, quién lo prepara, quién lo moldea, quién lo suelda, quién lo va a preensamblar, qué equipos van a intervenir, y hay un proceso determinado, tanto en actividades, tanto en tiempo, tanto en la participación de las personas y equipos. ¿Listo? Una planta bastante controlada. Pregunta. Aquí, las actividades que se realizan dentro de esta planta operativamente en la producción de automóviles, ¿serán actividades rutinarias o no rutinarias? Pregunta para la sala. Pueden responder con audio, pueden responder a través del chat. Rutinarias. Muy bien, Henry. Todo lo que está realizado sea aquí son rutinarias. ¿Listo? Porque todo está planificado. Una planta de de la Toyota, una planta de la Nisa, una planta de cualquier marca de automóvil, pues todas las actividades son estrictamente planificadas, ¿no? Por lo tanto, pasan a ser actividades rutinarias. Pero sin embargo, por el otro lado, tenemos las actividades no rutinarias. Estas actividades no rutinarias, pues son las actividades, podemos entenderlo, que son trabajos de emergencia o trabajos de urgencia. ¿Listo? Lo que no está planificado, ¿no? Yo llevaba mi equipo de línea amarilla, mi rodillo, para hacer una actividad en cierto lugar, ¿listo? Pero por cosas del destino, por cosas de de una mala planificación, un mal mantenimiento, una mala operación, qué sé yo, por muchos factores o por alguna de ellas, el equipo deja de funcionar. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito llevar una cama baja que remolque o traslade este equipo al área de mantenimiento, ¿ok? ¿Lo tenía planeado? No. ¿Sabía que se iba a malograr? No. ¿Sabía que yo requería una cama baja para transportar este equipo? No. ¿Listo? Por lo tanto, esta actividad se convierte en una actividad no rutinaria, ¿ok? Otro ejemplo. En la planta, en la empresa, en la organización donde ustedes realicen sus trabajos o realicen sus estudios o donde ustedes desarrollen cualquier actividad. Imagínate que la línea de agua potable o agua industrial que circula por estas instalaciones, pues sufre un desperfecto y hay una fuga. Tenemos una fuga de agua que está inundando las instalaciones, oficinas, patios de donde nosotros laboramos. El parchar, el arreglar, el hacer el mantenimiento a esta fuga de agua sería una actividad rutinaria o no rutinaria para ustedes. Cristian, Kliber, Henry, Miguel, Kevin. Esta actividad de darle mantenimiento a la fuga de agua sería una actividad rutinaria o no rutinaria. ¿Qué es la actividad rutinaria? Estimados alumnos, estamos conectados. ¿Rutinario o no rutinario? Ingeniero, ¿Puede repetir, por favor? No se le copió bien, estaba mal, mal señal. Ok, no te preocupes, repetimos. En la planta, organización, empresa donde ustedes laboran, se rompe la tubería de agua y tenemos una gran fuga de agua que está inundando nuestras oficinas, nuestros patios, nuestras áreas de trabajo. Necesitamos hacerle el mantenimiento. Necesitamos hacer esa reparación para que no se inunde más de lo que ya está inundado. Realizar este mantenimiento, ¿Sería una actividad rutinaria o una actividad no rutinaria? Una actividad no rutinaria, no todos los días se hay una ruptura. De acuerdo, Miguel, muy buena respuesta. De acuerdo también con con Henry, buena respuesta. Es una actividad no rutinaria. Cristian también, gracias. Cliver también me parece que respondió, muchas gracias. Sí, es una actividad no rutinaria y perfectamente lo dijo Miguel, no todos los días se me rompe pues una tubería, ¿No? Es una actividad que no está planificado, es una actividad que no está eh esperado por decirlo de esa forma, ¿No? Entonces, estas actividades no rutinarias no es que no se realicen. Algunos supervisores operativos, algunos profesionales de la seguridad a veces estamos cerrados y dicen, ¿No? Oye, pero si tú no tienes tu PEDS, si no tienes tu hipercelinia base, pues esta tarea no la haces. No la haces porque ¿Cómo controlamos que el trabajador no sea accidente? El hipercelinia de continuo no es suficiente. El procedimiento, la ley dice que toda actividad debe tener su PEDS y su hipercelinia base. ¿Ok? Pero la norma también dice que las actividades se pueden realizar con el ATS. ¿Listo? El ATS reemplaza a este procedimiento de trabajo, a este PEDS. Entonces, hago mi ATS, que es otra herramienta de gestión, más mi hipercel continuo, y puedo realizar cualquier actividad no rutinaria. ¿Listo? Puedo realizar cualquier actividad no no rutinaria. La cero veinticuatro de la norma de seguridad de en el sector minero, es quien mayor detalle nos da sobre estas actividades no rutinarias. Y nos indica que al no existir en la planificación, en el mapeo de procesos de actividades, estas actividades se debe realizar con el ATS. Más no nos dicen, no hay una claridad sobre el hipercelinia base. Mucho ojo ahí, hasta ahora está el vacío. Hasta ahora está el vacío sobre este hipercelinia base, una actividad no rutinaria, ¿No? El decreto supremo cero veinticuatro nos menciona que al no existir un PEDS, se puede realizar un ATS, pero no nos menciona nada sobre el hipercelinia base. Hay un vacío que tenemos legalmente ahí. Algunas organizaciones contemplan hipercelinio tu ATS y tu hipercelinia base, ¿No? Otras organizaciones contemplan el hipercelinio continuo más el ATS. Ya va a depender de cada organización de cómo lo maneja, ¿Ok? Este ATS que es la herramienta de gestión para las tareas no rutinarias tiene una duración de una única vez y es hasta que termine el trabajo, ¿Listo? En el sector minero, ¿Listo? ¿Por qué digo una única vez? Puede que reparar esta tubería que se me ha roto en la empresa, pues me demore dos horas. El ATS me va a durar solo para esas dos horas, solo tiene válidas durante esas dos horas, ¿Ok? Puede que arreglar esta tubería me demore tres días, ¿Ya? Voy a cerrar la llave principal y todo, pero reparar la tubería me demora tres días y la ATS dura para esos tres días hasta que se termine esa actividad por una única vez. Quiere decir que si en el futuro nuevamente yo sufro una tubería, una ruptura de la tubería similar a la que me ha pasado ya, yo ya debería tener un PETS. ¿Ok? La norma nos indica que terminaba la actividad, concluyó la primera vez, pues esta actividad debería ingresar al mapeo de procesos. Y el mapeo de procesos me obliga a incluirlo también dentro de mi PERC de línea base, me obliga a incluirlo o tenerlo mapeado como un PETS, como un nuevo PETS, o agregarlo a alguno de los PETS que yo tenga dentro del mapeo de procesos. ¿Alguna consulta? Pregunta hasta aquí sobre herramientas de gestión, actividades rutinarias y actividades no rutinarias. ¿Alguna consulta que tengan? Ok, entiendo que ninguna. Ingeniero, disculpe, ¿Usted tendría un modelo de ATS que nos podría mostrar para poder hacer el llenado correcto? Claro que sí, más adelante vamos a ver un formato con con mucho gusto lo vamos a poder revisar, ¿Ok? Y vamos a revisar justamente el modelo que nos menciona el 024 que incluso lo tiene en los anexos, ¿Ya? No, no hay problema. Muchas gracias. Aquí nos mencionan algunas actividades no rutinarias que se deben considerar, por ejemplo, la limpieza de instalaciones o de los equipos que no es una actividad contemplada dentro del mapeo de procesos, no estamos hablando del mantenimiento rutinario o del checklist del equipo, sino de una de una limpieza atípica. Modificaciones temporales según proceso, ¿Listo? Yo normalmente la excavación lo realizo con roto martillo, pero estoy aprovechando que justo un proyecto cercano, pues hay una excavadora para avanzar, le voy a decir a la excavadora que venga mi proyecto, es un cambio temporal en el proceso. Mantenimientos no programados, ¿No? Los mantenimientos correctivos. Ah, por qué puede ser, por ejemplo, que de repente que alguna de las chancadoras o alguna de las fajas, pues algún polín se dañe y tengo que hacer el cambio. No está programado, no voy a parar la línea de fajas, voy a parar de probablemente solo esa faja, ¿Ok? O solo probablemente alguna de las líneas funciones adicionales a esta faja. Lo que no está programado, ingresa también como una actividad no rutinaria. La puesta en marcha, parada de plantas o de equipos, ¿No? Cuando un nuevo equipo se va a probar por primera vez, o cuando una planta, una serie de equipos de una planta, se va a poner en marcha, cuando una concentradora, por ejemplo, que va a funcionar por primera vez, a eso se le llama puesta en marcha, pues se tiene que realizar con ATS. ¿Por qué? Porque lo estás probando recién. Teóricamente tú esperas que el equipo funcione de una manera, ¿No? Que funcione de la manera óptima, como dice el manual, como está diseñado, como está operado. Pero por reajustes, por alineación, por calibraciones del equipo o algunas partes del equipo o algunas partes de los elementos, pues estos equipos no van a funcionar como se, y esta puerta en marcha es probar, probar si el equipo está funcionando. Hacen un arranque primero o unos piques de arranque y van parando, van reajustando, van ajustando de repente incluso algunos pernos que se va a ajustar o desajustar. Hacen algunas calibraciones de repente de altura, de longitud, qué sé yo, de temperatura, de tensionamiento, de alimentación de repente de algún aditivo, ¿No? O de repente de algún refrigerante. Entonces, mientras se va probando, pues se va cambiando ciertas cosas. Y normalmente estos ATS, o estos hipersec continuos en las puestas en marcha, pues se van realizando por etapas, ¿Ya? Las puestas en marcha, o las paradas de equipo, que no son programadas, se realizan también con ATS, como actividades no rutinarias. Visitas afuera de las instalaciones, las salidas a campo, visitas al cliente, visitas al suministrador, proyecciones o excursiones fuera de las organizaciones, donde ya no tienes el control, pues son actividades no rutinarias, ¿Listo? A menos que tu actividad, pues, contemple siempre realizar estas visitas programadas en determinados puntos, ¿No? Por ejemplo, el logístico sabe que tiene que ir al distribuidor uno, al distribuidor dos, y al distribuidor tres. Todos los meses hace una visita a estos distribuidores, ¿No? Ya es una repetición de las actividades. Estas actividades obviamente no son no rutinarias, sino que ya está programado de esa forma, ya conozco los peligros y riesgos en la visita a cada uno de mis distribuidores o clientes. Pero si se hacen por primera vez, o se hacen de repente de forma no planificada, o de forma no programada, pues estas se tienen que realizar con como actividades no rutinarias. Condiciones meteorológicas extremas, ¿Ya? Tengo una planta en los meses de eh agosto, no, febrero, enero, febrero, marzo, ¿Listo? Ya sea una empresa de mantenimiento, ya sea una empresa de producción, o sea una empresa como proveedor de una unidad minera, por ejemplo, dependiendo de las unidades mineras, pues, sufrimos algunas condiciones meteorológicas extremas que no están planificadas, como son el tema de las tormentas eléctricas, el tema de las lluvias fuertes, el tema de la camanchaca en algunos casos, ¿Listo? En algunas unidades mineras, pues, el tema del de las neblinas, pues, es tan fuerte que no llegas a ver a un metro, literalmente, ¿No? Seguramente en algunas experiencias lo han podido vivir de esa forma, ¿Ya? El tema del transporte, por ejemplo, la operación de los vehículos, no solo dentro de la de la unidad minera, sino que fuera de la unidad minera, cuando hay lluvias extremas, pues, hay que considerar algunos controles adicionales, no solo por lluvias, sino por nieve, por hielo, por neblina, ¿Ok? También tenemos los cortes de suministro, por ejemplo, el corte eléctrico, el corte de agua, el corte de gas, que probablemente nos haga cambiar el proceso operativo. Normalmente las plantas industriales, las plantas concentradoras, o las oficinas administrativas de estas plantas, no es que haya corte de luz y paramos, ¿No? Y hoy dejamos de trabajar, vámonos a jugar ping pong. No. Las plantas siguen funcionando, ¿No? Entonces, normalmente yo trabajo con una energía eléctrica suministrada por la empresa privada, pero si hay corte de luz, pues, tengo un generador eléctrico que me permite a mí continuar a seguir trabajando. Pero este generador eléctrico es un cambio en el proceso de suministro de energía eléctrica, pues, tengo que hacer un ATS en el uso de esta actividad de no rutinaria. Acuerdos temporales, ¿No? El proceso es de esta forma, pero vamos a hacerlo por esta vez de de esta forma. El proceso se hace con tal equipo, por esta vez lo vamos a hacer con este otro equipo. ¿Ok? Son acuerdos temporales que generan un cambio temporal en el proceso también, está muy relacionado estos dos, y situaciones de emergencia que hemos mencionado. Cada uno de estos entendemos que no están dentro del mapeo de procesos de una organización. Voy a mencionar mapeo de procesos más de una vez, seguramente, ¿Ya? El mapeo de procesos, lo vimos la clase anterior, es el enlistado de actividades que yo voy a tener. Proceso, etapa, actividades y tareas, ¿Listo? Yo tengo que tener un listado de todas las actividades que yo tengo en mi proyecto, en mi empresa, en mi organización, o en mi proceso. Todo lo que yo he enlistado, todo lo que yo he mapeado, pues a eso le llamamos el mapeo de procesos. Y sobre este mapeo de procesos, nosotros vamos a realizar nuestro IPERC de línea base y nuestro PITS, que son las herramientas de gestión básicas para la ejecución de un servicio, producto o servicio. Área de trabajo no controlado y área de trabajo no controlado, ¿Listo? Muy relacionado al trabajo rutinario y al trabajo no rutinario, ¿Listo? Un operador de un torno, de que de una planta industrial o de una unidad minera, pues entiende muy bien cómo funciona su equipo, entiende muy bien el área de trabajo que tiene, todo lo que pasa aquí es por control suyo. A eso le llamamos un área de trabajo controlado que adicionalmente debería tener su procedimiento escrito de trabajo, ¿No? Y su IPERC continuo, no está de más decir que debe estar para todas las actividades. Y el área de trabajo no controlada son los trabajos pues no rutinarios, ¿Ya? Son los trabajos no rutinarios donde se generan actividades, se generan tareas que no estaban planeadas. Está muy relacionado a las actividades no rutinarias que se deben realizar con su respectivo ATS. El ATS en el sector minero reemplaza al PETS, ¿Listo? Pero en el sector de construcción, tenemos que decirlo, algunas organizaciones de este sector utilizan el ATS como reemplazo del IPERC continuo, en el sector de construcción, ojo, ¿Listo? Pero en el sector industrial y en el sector de minería, el ATS es el documento para las actividades no rutinarias que va a reemplazar a nuestro procedimiento escrito de trabajo seguro. Preguntas, consultas hasta aquí. Preguntas, consultas que puedan tener, o todo está claro, si todo está claro, por favor, ponme pulgar arriba. Ahí con el aplicativo tenemos unos, unas viñetas, unos emotiques en la plataforma del Zoom. Si todo está claro, Cliver, gracias gracias, Miguel. Gracias, Kevin. Muy bien. Centrémonos ahora en el PETS. El procedimiento escrito de trabajo seguro, PETS, ¿Listo? Tiene la función de responder ciertas preguntas, como que ¿Quién va a hacer la tarea? ¿Cómo se va a realizar la tarea? ¿Dónde se va a realizar la tarea? ¿Y cuándo se va a realizar la tarea? Estas preguntas son respondidas dentro del procedimiento de trabajo. ¿Ok? Si el procedimiento no responde estas preguntas, pues es un procedimiento incompleto o incorrecto. ¿Ok? Entonces, este procedimiento debe responder, ¿Quién? Aquí, ¿Quién va a realizar la tarea? El procedimiento me tiene que decir que para este servicio X que yo voy a tener, o para esta tarea X que yo voy a tener, yo voy a necesitar un ingeniero de seguridad, un supervisor mecánico, o un supervisor eléctrico, o un supervisor civil, o de repente una mistura de ellos. Necesito un líder o capataz, necesito un operador de grúa, necesito un rigger, necesito mecánicos, necesito un alineador, necesito de repente cinco oficiales, necesito tal vez un pintor, necesito tal vez un soldador homologado como 4G, 5G, ¿No? Necesito tal vez un instrumentista que me calibre el equipo que yo voy a realizar como mantenimiento, como instalación, o como puesta de marcha, lo que tenga que realizar. Entonces, el procedimiento me dice, el personal que yo necesito. No es, estimados alumnos, poner supervisor de seguridad, supervisor operativo, cinco operarios, tres oficiales, y un ayudante. Eso no es. ¿Listo? Es un error muy común, es un error muy común en las unidades mineras, en las empresas contratistas, en el sector industrial, mencionarlos de esa forma, ¿Ya? De generalizar este listado de personas. Pero es un error. ¿Por qué es un error? Porque si yo pongo solo supervisor, no estoy determinando con claridad qué tipo de supervisor necesito. Imagínate de repente que la actividad sea mecánica y el supervisor es una persona con especialidad de de construcción civil, es un ingeniero civil o es un arquitecto. No me va a cumplir la función de superisión. O de repente el trabajo que vamos a realizar es de instrumentación y y electricidad, pero el supervisor tiene una especialidad mecánica. No me va a cumplir con la con la función. De repente lo que yo voy a realizar en el procedimiento es la soldadura de una tubería. ¿Listo? Voy a soldar una tubería que va a transportar algún material peligroso o algún gas. Y el soldador que me han puesto acá es un soldador 3G. O es un señor que si hace soldaduras, bueno, en su experiencia ha hecho soldaduras de puertas y ventanas, sin menospreciar. Ese soldador no me sirve. No me sirve para la soldadura de una tubería que va a transportar algún tipo de material peligroso o algún gas. ¿Listo? Porque esta soldadura va a pasar algunas pruebas que me den el visto bueno desde el área de calidad de esta soldadura para poder ser liberadas. Entonces, yo necesito que este personal mencionado en el item 1 del PEPS, pues me dé la claridad de las personas, de las categorías y profesiones y especialidades que necesito para mi servicio, para mi trabajo, para mi proceso, para mi actividad, según sea el caso. ¿Ok? También nos menciona el equipo de protección personal. Tengo un soldador aquí. ¿Listo? Dentro de este equipo de protección personal debería estar también la casaca de cuero, el tipo de respirador, el tipo de careta de soldador, el tipo de filtro que va a utilizar este soldador. Adicionalmente debería empezar, bueno, inicialmente debería empezar con el EPP básico, ¿no? Casco, guantes, lentes, zapatos, camisa, uniforme o chaleco, según sea el caso. De ahí se debe aclarar o se debe detallar los equipos de protección personal específicos. ¿Ok? Tengo trabajos en altura. dentro del procedimiento. Aquí debería estar mencionado el arnés, debería estar mencionado la línea, o la línea retracting, o la línea de posicionamiento, o la línea de restricción que yo voy a utilizar. ¿Listo? También no es solo mencionar arnés y línea de anclaje. No, señor. Si además yo tengo un trabajo en altura, y este trabajo en altura también contempla un trabajo en caliente con el soldador que yo tengo aquí, pues debería mencionar el tipo de línea que debería ser acerado. ¿Ok? Normalmente errores comunes que seguramente ustedes han visto, y hay mucho en el mercado, es que se menciona el EPP básico, por ahí se pone traje completo de soldador, arnés y línea. ¿Qué tipo de línea? Una línea retractil, una línea retractil de tres metros, de seis metros, de nueve metros, de doce metros, de dieciocho metros, debe ser una línea retractil de cinta, o acerada, ¿no? De repente necesito una doble línea retractil, de repente necesito líneas de anclaje de doble cola, no solo de uno, sino de dos para poder transportarse. De repente necesito una retractil, necesito adicional una línea de anclaje de doble cola con absorber de impactos, y finalmente también necesito una línea de restricción porque voy a restringir a mi trabajador en un determinado momento de la actividad. Todo eso debe estar enlistado aquí. ¿Bien? En el item tres del PETS necesitamos también describir los equipos, herramientas y materiales, haciendo esa diferencia. ¿Ya? Yo siempre recomiendo cuando los PETS que yo reviso, pues, pido esa diferencia. Enlístame los equipos. Aparte, enlístame las herramientas y aparte, enlístame los materiales que tú necesitas. Entonces, aquí son tres listas, ¿no? No es una sola lista donde va a estar mezclado papas y camotes. Yo tengo que tener con claridad una diferencia entre estas tres listas. ¿Ok? En equipos estarán, pues, las herramientas de poder o herramientas que funcionan de repente con algún tipo de energía y estarán los vehículos, equipos de línea amarilla quizás, también haciendo una diferenciación en cada uno de ellos. Si yo tengo un soldador aquí, pues, de así como venía aquí el EPB para el soldador, pues, acá tiene que estar la moladora, aquí tiene que estar la máquina de soldar. En materiales seguramente estarán los discos de corte, los discos de desbaste, la soldadura que se va a utilizar, el material que se va a soldar. En herramientas seguramente habrá, pues, una escobilla de de acero, alguna barretilla, alguna alguna comba. Solo estoy hablando de la actividad de soldadura. Todas las herramientas, equipos y materiales que yo mencione aquí, deberían tener esta relación. Si yo en mi procedimiento, en algún momento, en la descripción del procedimiento del item 4, en algún momento, yo menciono que se va a realizar una palanca con una barretilla, esa barretilla debería estar mencionada aquí. Si en algún momento yo voy a mencionar de que vamos a subir a al segundo cuerpo de un andamio, el andamio debería estar descrito aquí. En algún momento yo voy a mencionar de que vamos a utilizar algún tipo de pintura, aerosol, en este procedimiento, pues, ese aerosol, esta pintura, debería estar mencionado aquí y debería tener relación con los equipos de protección personal y con el personal propiamente dicho. Una vez enlistado equipos, herramientas y materiales, aquí yo voy a describir en el item 4 el desarrollo de estas actividades. Entendiendo que hay una, un orden cronológico o un orden de ejecución. No voy a empezar el procedimiento mencionando que la tarea o el producto o el equipo se entregará pintado. La pintura seguramente está al final. ¿Listo? Este procedimiento debe mencionar una secuencia lógica del desarrollo de la actividad del servicio o de la fabricación del producto. ¿Listo? Hay un 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 N, hasta donde yo guste. Pero entiendo que el 4 1, el punto 4 1, se realiza mucho antes o antes que el 4.2. Uno de los puntos que normalmente se olvida que excluye en este procedimiento, por ejemplo, es la inspección de las herramientas y del área de trabajo. No lo consideran como un procedimiento, pero es algo que tú tienes que realizar. ¿Cómo lo voy a realizar? Debe estar mencionado aquí. Algunos, algunas unidades pequeñas, por experiencia lo digo, obvian, por ejemplo, el tema del bloqueo. ¿No? No mencionan el bloqueo de los equipos. No mencionan quiénes deben bloquear, no mencionan qué se debe bloquear. Es un paso principal, es un paso primordial, es un paso importante para garantizar la seguridad de las personas que van a participar en este proceso. Probablemente este bloqueo de equipos sea uno de los primeros pasos, el paso uno, el paso dos, tal vez. No es el último o el penúltimo paso. Algunos procedimientos mencionan ya al final. El equipo será bloqueado antes de la intervención. ¿Qué equipo? ¿Cuántos puntos de bloqueo hay? ¿Listo? No es solo mencionar que el equipo va a ser bloqueado. Se debe detallar con claridad qué puntos de bloqueo participan en este bloqueo. Probablemente bloquee la línea de agua, bloquee la línea eléctrica, bloquee algún adictivo que se suministra, probablemente haya un bloqueo mecánico, ¿no? Probablemente después de este bloqueo hay que purgar esta energía remanente, también debe ser mencionado si es que es necesario. ¿Ok? Entonces acá ya tenemos el paso a paso, pero respetando esta secuencia. Finalmente, pondremos algunas restricciones. Restricciones como qué, por ejemplo. En tema de seguridad hay una restricción relacionada a la acreditación, a la certificación de repente de los, de estas personas, de estas personas. No se puede realizar trabajos en altura si es que no tengo la acreditación o la autorización de la organización para realizar trabajos en altura. Lo puedes manejar uno por uno o lo puedes manejar de forma global. Ningún trabajo de alto riesgo se realizará si no se tiene la acreditación o autorización como se maneja en la organización. Algunas empresas le llaman acreditación, otras le llaman autorización, ¿listo? Otras le llaman capacitación, mal llamado, por cierto, ¿listo? Es una cosa estar capacitado, es una cosa diferente estar autorizado o acreditado, ¿ok? Al término de este curso, yo podría tomar un examen, ¿listo? Y decir, eh, el señor Henry, el señor Kevin, el señor Miguel, aprobaron el curso. Ellos están autorizados a pasar al siguiente curso. Los no mencionados, no. ¿Listo? Esa es la diferencia, ¿ok? Todos han pasado la capacitación, pero no quiere decir que todos, todos hayan entendido o todos hayan aprobado el examen, ¿listo? Hay mucho, mucha confusión a veces en algunos trabajadores o algunos supervisores, normalmente las empresas contratistas o subcontratistas de las unidades mineras. Oye, pero yo estoy capacitado, he ido a la capacitación, ¿listo? Pero no está tu autorización, ¿ya? Y en términos legales, en términos administrativos, vamos a llamarle de sistema de gestión. Si tú has pasado la capacitación y no tienes la autorización o no tienes la acreditación, no podrías realizar el trabajo. Porque si hubiese algún accidente, hubiese algún tema de incidente que finalmente habría que entrar a un proceso de investigación, lo que se va a pedir es la acreditación o la autorización, no la capacitación, ¿listo? En términos administrativos, en términos de gestión de seguridad, hay esa diferencia. Yo trabajo en algunas unidades mineras, por ejemplo, que el sistema de gestión está muy automatizado, está todo en el sistema, está todo en la red, donde una persona pasa la capacitación y tiene que salir su autorización en el sistema. Pero si no aparece en el sistema, esta persona no puede realizar el trabajo para el cual fue capacitado. Pero Daniel, yo he ido a la capacitación, es más, hemos estado juntos en la misma mesa. Sí, me acuerdo que has estado ahí. Y yo he sacado veinte, pero no apareces en el sistema. ¿Debe ser un error al sistema? Probablemente. Probablemente sea un error al sistema. Pero, ¿qué nos dice el procedimiento? Que si no estás autorizado, no puedes realizar el trabajo. Por más que haya sido la capacitación una, dos, tres veces, por más que te hayas que de tu docente en esa ocasión te ha dicho que te has sacado veinte. Pero si no tienes la acreditación o no tienes la autorización, pues no puedes ejecutar ese trabajo. Ese tipo de restricciones van aquí, por ejemplo. ¿Listo? Algunas restricciones de repente como el uso de alguno de estos equipos. ¿Ya? Está prohibido la operación de equipos sin autorización, sin acreditación. Pero Daniel, yo manejo ese equipo mucho mejor que ese señor que lo tienen ahí como operador del montacargas. Probablemente sí. Pero no estás autorizado. ¿Ok? Entonces, algunas restricciones que también ustedes consideren o la organización consideren deberían ser mencionadas aquí. ¿Ya? Entonces, resumiendo, lo que se mencione en el procedimiento debe guardar relación con lo que está mencionado en la lista de equipos, herramientas y materiales. Debe estar relacionado con el equipo de protección personal que se ha enlistado. Y debe estar relacionado con la lista de personal que se ha enlistado o se ha mencionado en el Pets. El procedimiento debe engranar perfectamente. Yo tengo una práctica cuando reviso procedimientos. Por ahí leo de repente amolador aquí, pues simplemente en la computadora o un control B, buscar amolador y lo que está mencionado acá debería estar mencionado aquí. No lo encuentro de esa forma, pues para mí ese procedimiento está incompleto. Algo tan sencillo de de poder verificar. Pero muchos supervisores a veces por confianza, por la experiencia, por la falta de tiempo, firmamos estas revisiones sin poder hacer las revisiones correctas. Y finalmente cuando pasa un accidente, lo primero que nos van a pedir va a ser el IPRC continuo y lo segundo que te van a pedir es el procedimiento de trabajo. Y debe tener esta relación. Preguntas, consultas sobre Pets. Cliver, Henry, Miguel, Kevin, alguna pregunta sobre Pets. Todo conforme, creo. Gracias, Cliver. Ah, claro. Todo claro, todo claro. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Todo está claro? Muy bien. Sin preguntas. Pasamos entonces. En general, solamente si al final del curso nos puede compartir esos esos formatos para poder nosotros también tenerlo. Ok. Ok, ok. No, no hay problema. Este formato, este anexo es también del decreto supremo cero veinticuatro, es de energía y minas. Pero vamos a compartir. Ok. Podemos compartir todos los anexos, me parece. Muy bien. Vamos a revisar algunos procedimientos reales. Listo. Son procedimientos reales que existen en el mundo laboral. ¿Ya? Por favor, no tengan en cuenta los logotipos. Solo es un caso de ejemplizar lo que hemos nosotros revisado anteriormente de forma teórica. Personal que interviene, jefe de guardia o de sección. ¿Ya? Este es para una actividad de desatado de rocas. Jefe de guardia o sección me queda muy abierta en realidad eh ¿Quién es esta persona? ¿No? Sé que es el jefe de guardia o sección, pero ¿De qué área? Seguramente esta minera tiene varias áreas y tiene varios jefes de guardia o de sección. Equipo de protección personal a utilizar. Mameluco, protector con tipo sombrero, barbiquejo, lentes de seguridad, respirador, cartucho para polvos, protectores auditivos, guantes de nitrilo o cuero, me da dos opciones. Puedo utilizar o cuero cuando en realidad estos dos tipos de guantes tienen dos funciones, dos cualidades muy diferentes. Botas de jefe con punta de acero, correa, porta, lámpara. ¿Listo? ¿No? Eh los lentes son de seguridad, ok, pero son claros, son oscuros, ¿No? Me da elección. Equipos y herramientas y materiales. Lámpara minera, dos juegos de barretillas de cuatro, seis, ocho, diez y doce pies, una lámpa y un pico, ¿No? Acá creo que está, si está claro, no, no veo más herramientas que el señor utilice. Eh entiendo que el material eh desatado no es transportado, no se menciona por ejemplo una carretilla, no se menciona de repente algún carrito para el traslado del material desatado. Y aquí viene ya la secuencia de pasos, ¿No? Paso uno, paso dos, no vamos a revisarlo a detalle ahí. Algunas restricciones que nos ponen, por ejemplo, se debe sujetar de extremo eh del extremo de la barretilla, no se debe sujetar del extremo de la barretilla, una restricción que nos pone en este caso. Cuando la roca no se pueda desatar o son grandes dimensiones, bloquear la labor y coordinar con el supervisor de turno, también nos pone una restricción. Finalmente, este procedimiento pues tiene una firma de elaboración, actualización, revisiones, y aprobación. ¿Ya? Es un PEDS bastante básico, tiene la apariencia de ser más que todo un instructivo. ¿Listo? Tiene los ítems, personal, equipos, equipo de personal, equipo de protección, equipos, herramientas y materiales. Bueno, acá no hay una diferencia de qué es equipo, qué es herramienta, qué es material, el procedimiento y las restricciones. Tal cual, como hemos podido revisar el anexo anterior. Pero sí, bastante resumido, bastante detallado, ¿Ya? Para una actividad que tranquilamente podría servir, ¿Sí? La idea de que el PEDS no es que sea tampoco un PEDS bastante extenso, pero sí es que el PEDS responda de cómo realizar la tarea. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Tiene una forma, una presentación diferente a la anterior, diferente al anexo que hemos visto, pero finalmente la información que manejan es la misma. ¿Ya? En este caso, el procedimiento pues tiene algunos objetivos, tiene un alcance que enmarca la actividad, se aplica a las tareas en mantenimiento preventivo de manlifs. ¿Listo? Preventivo, quiere decir que si yo quiero realizar un mantenimiento correctivo porque el manlif dejó de funcionar, este procedimiento no aplicaría, no se podría utilizar. Por más que la tarea sea muy similar, o sea la tarea que nosotros necesitemos hacer, pero al ponerle preventivo no nos sirve para un mantenimiento correctivo. Quiere decir que este PEDS solo se puede utilizar en el taller de mantenimiento, no lo podría utilizar en el frente de trabajo del manlif. Algunas responsabilidades, ya acá mencionan las personas que participan, del gerente, del jefe de equipo, de los supervisores y del personal a cargo. Documentos de referencia, en qué se están basando ellos, en el decreto supremo 055, que era, que ahora es el 024, hay una actualización, en las normas ISO y las normas OSHA, que bueno, ahora es la ISO 45001, la norma ISO 14001, ¿no? Y acá te describen ya los equipos de protección personal, igual, lentes de seguridad, casco de seguridad, zapato de seguridad, tapones auditivos, barbiquejo, guantes de banana, y ojeve, respirador de mea cara. Respirador de mea cara, ¿con qué filtro? Filtro para polos, filtro para gases, filtro para vapores, no lo mencionan, quiere decir que yo como trabajador, por desconocimiento, yo tengo mi respirador de mea cara y podría utilizar cualquier tipo de filtro, el PEDS me lo deja abierto, es un error muy común. Lentes de seguridad, igual no me menciona qué tipo de lentes. En cascos, lentes, respiradores, tapones auditivos, uniformes, zapatos, hay una gran variedad en el mercado. Entonces, yo tengo que detallar qué tipo de lentes yo voy a utilizar o qué tipo de PP en función a los riesgos a los cuales yo voy a exponer y este PP me va a proteger. Hay lentes Google, hay lentes de malla, hay lentes antiempañantes, que tranquilamente podrían ser claros, oscuros, ¿no? Yo debo detallar ese tipo de lentes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en el mantenimiento de estos equipos, hay un riesgo de que los hidrantes, la misma hidrolina, podría hacer una salpicadura y podría caerte a los ojos, ¿no? Tendría que utilizar unos lentes de repente que me cubra. También debería estar mencionado eso en el filtro de media cara o de respirador de media cara. Ojo, listo, no es que estemos chancando al PEDS, ¿ya? Sino que necesitamos entender un poquito los errores que hay para que nosotros podamos entender y mejorar esto en nuestros frentes de trabajo. Por lo demás, el PEDS sí tiene bastante bastantes cosas muy fuertes como fortaleza, como el tema de la distribución, el tema de la presentación, algunos puntos interesantes que se mencionan también. Luego tenemos instrumentos de medición, no, no aplica en este caso personal, supervisor de seguridad, un supervisor de equipos, técnico de mantenimiento, y un ayudante, ¿no? Solo participan cuatro personas en esta tarea de mantenimiento preventivo de MAN-LIVS. Algunas restricciones que que se mencionan. Y acá nos dan un desarrollo. A diferencia del PEDS anterior, una muy buena práctica de trabajar esta herramienta de gestión que son los PEDS, son las imágenes, ¿no? Aquí tiene una distribución de tres columnas, la actividad, el riesgo, y las medidas de control. Es algo muy bueno, es una muy buena forma de desarrollar el PEDS, ¿listo? La norma, eh, el decreto supremo en a nivel nacional no nos da esta estructura, no te lo menciona, pero muchas organizaciones han asumido esta forma de hacer los PEDS de tres columnas, algunas de cuatro columnas, ¿no? En este caso tenemos la actividad, movimiento del equipo, ¿cuáles son los riesgos? Atropello, mala maniobra, caída, desnivel, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de control? Aplicar frenos de estacionamiento, bajar lentamente el brazo al piso. En teoría, cada riesgo debería tener una medida de control, ¿no? En entre esta columna del medio, que es de riesgos, y la última columna que son de medidas de control. Y la imagen te ayuda a que tú te puedas transportar mentalmente a cómo debería realizarse este tipo de actividades, ¿listo? En algunos casos, por ejemplo, de la sujeción de estas llaves, o retiro de repente de algunos filtros, te van a ayudar en mencionar. Y no solo necesitas poner, o es recomendable poner imágenes, se podría poner bosquejos, se podría poner diagramas, se podría poner planos. mencionar la polea número 5 de la faja tal, pues, ¿dónde estará? No lo sé, pero si tú pones un diagrama de la faja mencionando las cinco poleas, pues tranquilamente vas a poder ubicar la polea número 5, ¿no? Las imágenes ayudan mucho en el desarrollo de los pets. Algunas organizaciones, pues, eh, tienen, eh, alguna cláusula de restricción o de expectativa, podemos llamarle que se tenga más imágenes, diagramas y fotografías que descripciones. ¿Listo? Algunas organizaciones, otras no, no muchas, ya depende del, de la madurez del sistema de gestión que puedan tener. Hasta aquí tenemos, por ejemplo, hasta el 7.5, el, el procedimiento preventivo de los man-lips, ¿no? Aquí tenemos otro procedimiento escrito de trabajo seguro, mucho más sencillo, mucho más resumido, igual tiene un objetivo, tiene un alcance, tiene algunas referencias, responsabilidades, riesgos, requisitos, procedimientos, control y capacitación, ¿no? Al igual que el primer ejemplo, ¿no? Tiene la apariencia de ser más un instructivo. No está mal, no está mal, pero siempre hay que hacer esa diferencia, ¿ok? Y este es un procedimiento para trabajos en altura, ¿ya? Este es el procedimiento para una actividad. Esto es un procedimiento más que PETS, es un procedimiento administrativo, ¿ya? Anteriormente en los sistemas de gestión, cuando teníamos las, la OSEA dieciocho mil uno, se hablaba mucho, se destilaba mucho el tema de solicitar en las auditorías, ¿tendrás el procedimiento para realizar trabajos en altura? ¿Ya? Tendrás el procedimiento para realizar trabajos en caliente que hoy en día nosotros le llamamos estándar, ¿ya? El estándar está un nivel mucho más arriba que el procedimiento administrativo que el PETS, ¿listo? Entonces vamos a tener una jerarquía de documentos que lo tenemos que aclarar, ¿listo? Vamos a tener una jerarquía de documentos en el sistema de gestión que vamos a empezar ¿por qué? Por la política. Luego vamos a tener, se destila mucho, tener un manual. personal. Después tenemos los estándares. Luego tenemos los procedimientos administrativos y tenemos los PETS. Hay una diferencia aquí entre un procedimiento administrativo y un PETS. Y finalmente tenemos los formatos y los registros. Voy a disculpar mi letra. Hoy estamos en la pizarra mágica que nos sabía describir, ¿ya? Estos procedimientos que todavía existen en algunos sistemas de gestión que no se ha actualizado de repente en desde el 2018 que tenemos la ISO 45001 en seguridad se han quedado con estos procedimientos administrativos, ¿listo? Procedimientos administrativos como cuáles, por ejemplo, que son válidos y están bastante bien aplicados hoy en día. Procedimiento de investigación de accidentes, es un procedimiento administrativo. Procedimiento de identificación de evaluación de riesgos y controles, el IPER-C, bien aplicado. Procedimiento de inspecciones, procedimiento de entrega de EPPs y control de los mismos. Procedimiento de ingreso de contratistas. Son procedimientos administrativos. Pero anteriormente teníamos también dentro de estos procedimientos administrativos este tipo de procedimientos. Procedimiento para realizar trabajos en altura, procedimiento para realizar trabajos en caliente, procedimiento para realizar trabajos en espacios confinados. ¿Listo? Pero ahora, normalmente, las grandes unidades mineras, desde que se tiene bastante claridad de la ISO 45001, estos procedimientos de trabajos de alto riesgo han pasado a ser estándares. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día en los sistemas de gestión? Estándar para trabajos en altura, estándar para trabajos en caliente, estándar para trabajos en espacios confinados, estándar para bloqueo y testeo de los equipos, estándar de manejo de productos químicos. ¿Ya? Entonces, y eso no quiere decir que no haya procedimientos administrativos. Hay. Hay, pero no son estos. Entonces, hay una diferencia que que tenemos que realizar. Cuando me digan PETS, no estamos hablando de este tipo. Recuerden que el PETS me debe mencionar con claridad qué es lo que voy a hacer, cuándo lo voy a realizar, quién lo va a realizar, ¿Listo? Y dónde lo va a realizar. ¿Ok? Teniendo claro estas cuatro preguntas, yo podría tener varios trabajos en altura. El trabajo de un manlif es un trabajo en altura. El trabajo en un andamio a dos cuerpos es un trabajo en altura. El trabajo de una plataforma fija a cincuenta metros es un trabajo en altura. Entonces, este tipo de procedimientos, estimados alumnos, relacionados específicamente para un trabajo de alto riesgo, pasan a hacer estándares, ¿Ya? Mucho cuidado con ello. ¿Listo? Acá lo tenemos bastante mapeado y siempre tratamos de ponerlo como ejemplo para que ustedes puedan entender. Preguntas hasta aquí sobre procedimientos escritos de trabajo seguro. PETS, ¿Alguna pregunta? ¿Cuál recomienda usarnos? Dice Jefer. Yo te recomiendo Jefer particularmente entre los dos. Esto no es un PETS. ¿Listo? Entiéndeme eso, por favor. Esto no es un procedimiento de de una actividad. Es de un trabajo de alto riesgo. Esto lo tienes que utilizar, sí, pero como estándar. ¿Ok? Un buen procedimiento escrito es este que hemos visto. Que nos menciona objetivo, alcance, responsabilidades, algunos documentos de referencia, equipo de protección personal, herramientas y equipos diferenciado, las restricciones y el desarrollo siempre con fotografías. El modelo, la forma como presenta este PETS Jeff está muy bien, porque tranquilamente tú vas a poder entender a retiro del filtro de combustible, ¿Dónde está el filtro? Ya con la imagen te vas a poder guiar del procedimiento. Y acá tienes una columna donde dice qué riesgos hay. Te puedes golpear, te puedes resbalar, te puedes salpicar el combustible, puede haber un derrame de hidrocarburos, contacto con superficies calientes, porque estos equipos o estos elementos se calientan en el funcionamiento, y los controles, ¿Listo? Esto es una muy buena forma de presentar un procedimiento escrito de trabajo seguro, ¿Listo? Hay muchos otros modelos en en el en el mercado, en el mundo laboral. Yo no utilizo mucho de estos, pero sí me parece una muy buena forma de explicar un trabajo. En la descripción, una imagen, riesgo y medidas de control. Si tuviera que recomendar, sería uno de los que yo recomiendo. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Jeffer, ¿Te queda claro cuál es la diferencia entre este que debería ser un estándar, no es un PET, lo tenemos aquí como ejemplo para entender, y este que sí es un procedimiento. ¿Te queda claro? Ok, perfecto. Muy bien, ¿Alguna otra duda? Perfecto. Vámonos ahora a la jerarquía de controles. Pero Daniel, la jerarquía de controles es para el IPER-C de línea base. Claro que sí. Es para el IPER-C continuo. Claro que sí. Pero también debe ser utilizado en los procedimientos escritos de trabajo seguro. Cuando tú menciones un control en tu PEDS, en tu IPER-C de línea base, en tu IPER-C continuo, o en tu ATS, que es un trabajo no rutinario, tienes que tener en cuenta esta jerarquía de controles. Lo mencionamos en la clase pasada, ¿No? Es el mismo ejemplo. Y de preferencia, si tú puedes incluir, si tú puedes considerar alguno de estos tres controles que le llamamos barreras duras, o controles rígidos, mucho mejor. Si de alguna forma, tú puedes encontrar un control que elimine el peligro o el riesgo, pues ya no nos serviría de nada los controles administrativos y el EPP. Error común que nosotros tenemos en el mundo laboral, tanto los operativos como la línea de mando que son la supervisión, tienes un trabajo en altura. Oye, ¿Qué control le vas a poner? Pues el señor está con su arnés y está bien anclado. ¿De qué estamos hablando? De el EPP. Oye, estás haciendo un trabajo en caliente. ¿Qué control le estás tomando? Pues el señor está con todo su traje de cuero forrado de cabeza a pies. ¿De qué estamos hablando? De EPP. Ah, vas a entrar a un espacio confinado. Sí. ¿Y qué control estás tomando? Pues el señor ha entrado con su mascarilla de no de media cara, sino un full face. ¿Listo? Un full face con sus filtros y también tiene su tanque por si se acaba el aire. ¿De qué estamos hablando? De EPP. ¿Ya? Ese es un error muy común en el mundo laboral que cuando a un trabajador, incluso a muchos supervisores, le preguntamos ¿Qué controles estamos tomando? Lo primero que se les viene a la cabeza es el EPP. Cuando en realidad tengo un trabajo en altura, lo que yo debo hacer es tratar de eliminar ese trabajo en altura. ¿Es necesario realizar ese trabajo en altura o lo puedo hacer a nivel de piso? De repente, sí o sí, ¿no? En los trabajos de mantenimiento, por ejemplo, es muy difícil, muy difícil encontrar un control que elimine ese tipo de peligros, pero sí hay. Pero si no se puede eliminar, puedes tratar de sustituir por un peligro, un riesgo más tolerable, menos riesgoso. De repente, si el trabajo en altura era a 15 metros, pues quizás lo puedo hacer a 8 metros. Estoy reduciendo, ¿no? De repente, no puedo reducir, pero sí puedo poner algunos controles de ingeniería, como barreras, de repente algunos rines, ¿no? Algún sistema de plataforma, plataforma, quizás. Hay muchas formas de antes de llegar a los controles administrativos. Algo que tengo que controlar también en los trabajos de alto riesgo en minería son los controles administrativos. ¿Cuáles son los controles administrativos para trabajos de alto riesgo? El PETAR, la acreditación o autorización del trabajador para realizar ese trabajo de alto riesgo. la inspección del del EPP que va a utilizar, la señalización del área de trabajo que va a realizar. Y finalmente, pues, tendré que ponerle su arnés, que no está mal, está muy bien planteado el usar el arnés, pero después de haber atravesado, eliminar, sustituir, controles de ingeniería, controles administrativos, y EPP. No está mal que me digan que van a utilizar el arnés o el traje de cuero. Lo que está mal es que lo tengan como primera línea de protección. En el trabajo en caliente, igual, antes de utilizar el traje de cuero, tengo que haber inspeccionado mi equipo, tengo que tener mi permiso de trabajo en caliente, tengo que haber tenido mi PETAR, tengo que haber retirado los materiales combustibles inflamables del área de trabajo. Debo haber garantizado el tema de vigía, de extintor, ¿no? Debo haber garantizado de repente quien va a hacer el trabajo en caliente, pues, tiene la experiencia, es el área correcta de realizar el trabajo en caliente, quizás no es necesario realizarlo ahí, sino de repente llevarlo a un taller de soldadura. Hay muchos otros controles que son muchos más importantes que el EPP. Recuerden que el EPP solo va a minimizar el posible daño que nosotros vayamos a sufrir en la liberación de la energía. No es que va a controlar que no pase, va a reducir las consecuencias. El arnés no es que vaya a determinar si me caigo o no me caigo. Va a funcionar que si es que me caigo, pues yo me quede colgado, si es que tengo el arnés bien puesto. El traje de cuero no va a impedir que yo me queme. Va a hacer que la quemadura sea mucho menor a que me queme sin el EPP, pero no ayuda en impedir que me queme o que haya un incendio. Hay otros controles que van a evitar ello. Y eso es un problema ahorita en el mundo laboral que no entendemos esta jerarquía. La conocemos, sí. La sabemos, sí. Pero no la entendemos. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esta jerarquía y la apliquemos. Así que la siguiente vez que te pregunten cuáles son tus controles para este riesgo, pues ten en cuenta esta jerarquía. Y si te toca preguntar a ti, te toca revisar a ti un y per se, un procedimiento, una auditoría, una inspección en el frente de trabajo, no te vayas al EPP. Ve a ver, verifica si ha sido viable implementar los otros controles de la jerarquía de controles, como las barreras duras, o los controles administrativos en las barreras blandas. Preguntas, consultas, hasta aquí. ¿Alguna consulta? Pregunta, aporte. Cliver, Henry, Miguel, Jefer, Kevin, todo está claro. Ok, nos vamos en diez minutos o quince minutos de break. Diez o quince minutos, decían ustedes. No, diez minutos. Diez minutos. ¿Sí? ¿De acuerdo a todos? Perfecto. Son las siete y cuarenta, siete y cincuenta, estamos de vuelta para continuar con hipersec continuo. ¿Listo? Siete y cincuenta, estamos de vuelta. Iniciamos la clase de hoy con la pregunta, ¿Cuál era la herramienta de gestión por excelencia? O la principal, como gusten llamarlo. Y es el hipersec continuo y mencionamos que esto es a que esta herramienta de gestión se utiliza justo antes de empezar la tarea o la labor. Y se realiza en el frente de trabajo. Y se realiza por las personas que van a ejecutar el trabajo. que eh lo que esto no sucede cuando realizamos un pet o un hipercelinia base. El pet o la hipercelinia base normalmente es realizado por la supervisión que vaya a realizar el trabajo o por otra supervisión. Probablemente y se realiza en el escritorio y se realiza días mucho más antes. Pero en cambio, si Cliver, Henry, Miguel y Kevin van a realizar el mantenimiento de la chancadora número cinco, pues ustedes tendrán que realizar su hipersecontinio. ¿Dónde? En la chancadora que van a hacer el mantenimiento. ¿Cuándo? El día y turno que van a realizar el mantenimiento. Esto nos da una claridad de ver el escenario tal cual como está en este momento. con las condiciones eh meteorológicas que están, con las interacciones con otros equipos de trabajo probablemente que estén también en la misma chancadora, y con las condiciones, herramientas, procesos, equipos que nosotros contemos en ese momento. Probablemente el procedimiento diga que vamos a realizar el trabajo con equipo, pero quizás para ese día no está, pues aquí lo voy a tener con claridad. ¿Ok? Al igual que el hipersec continuo, tiene una descripción o identificación del peligro, del riesgo, como identificación, ¿Listo? Identificado peligro y riesgo, pues tengo que hacer una evaluación, una evaluación de riesgo. Esta evaluación de riesgo se realiza normalmente a a escala, ¿Listo? ¿No? Bajo, medio o alto. No requerimos de que se mencione eh qué ni qué tan bajo es o en qué nivel está. Porque recordemos que en en estas escalas de medio, bajo y alto, pues tenemos un una gran variedad de de escalas numéricas. En el hipersec continuo solo necesitamos determinar si estamos en el nivel bajo, medio o alto. Una vez que yo determine en qué nivel de riesgo estoy, pues le voy a poner las medidas de control. Y aquí no tengo, a diferencia del hipersec de línea base, pues no tengo algunas columnas que me ayuden a diferenciar la jerarquía. Y aquí yo tengo que poner los controles respetando esa jerarquía. Entonces, si para un trabajo en altura yo pongo de frente el arnés, pues es un error, un error muy común en realidad. Determinados los controles para este peligro y su riesgo, pues haré una nueva evaluación de riesgo residual. Esta evaluación de riesgo residual será contemplando los controles implementados. ¿Ok? Debería bajar. Pero si aún con estas medidas de control, la evaluación de riesgo residual me sale alto, pues esta tarea o esta labor no se puede ejecutar. ¿Ok? Entonces tengamos en cuenta esta consideración. Eh, tiene un interfaz bastante básico, bastante común, igual es un anexo, el anexo número 7, el 024, el logo de la empresa, el formato, código, versión y fecha del formato. ¿Ya? Del formato. ¿Listo? Este es un modelo, es un ejemplo muy sencillo, esto se puede modificar, se puede aumentar algunos datos. ¿Listo? Fecha, lugar y datos de los trabajadores. ¿No? Esta fecha está de más porque entendemos que la fecha es de del mismo día, no podría haber una firma de hoy día 7 de julio, la firma de un trabajador y mañana 8 de julio de otro trabajador. ¿Por qué? Este documento recuerden que es para un solo turno. ¿No? Nosotros vamos a trabajar de noche. Ok, estará con la firma el 7, pero para mañana ya no sirve. O para el día de hoy, en el turno día, no sirvió de de ser el caso. Después de haber determinado los peligros y riesgos, evaluación y controles, pues determinamos una secuencia para controlar peligro y reducir el riesgo. Esta secuencia ¿Cuál es? ¿No? Normalmente no es que se respete al pie la letra, pero normalmente debería ser inspección del área de trabajo, inspección de las herramientas, bloqueo de los equipos y ahí venir el paso 1, 2, 3, 4, 5 de la actividad que yo voy a realizar. Datos de los supervisores que están a cargo del del servicio. Para nosotros poder hacer la evaluación de riesgo, ya sea riesgo puro o riesgo residual, nosotros necesitamos nuestra matriz para realizar esta evaluación. ¿Ok? La clase anterior vimos cómo se realizaba la evaluación en un modelo de de una organización que era una matriz cuatro por cuatro. El decreto nos pone una matriz de cinco por cinco. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿O cuál recomienda? Pues la matriz que ustedes puedan determinar. Finalmente un cuatro por cuatro, un cinco por cinco, no te determina que si uno es más seguro que el otro o que uno funciona más que el otro. ¿Ok? Lo que sí hay que tener es claridad en la evaluación. ¿Ya? Por ejemplo, hay mucha confusión entre un catastrófico y un mortal en la en la columna de severidad. ¿Listo? Cuando hablamos de mortalidad estamos hablando de uno, dos, dos muertes. Cuando estamos hablando de catastrófico, pues estamos hablando de de varias muertes. también hay mucha confusión en las lesiones. ¿Listo? Si es que es un probablemente termine un accidente incapacitante, pues hay que determinar si va a ser permanente o si podría en realidad ser permanente o podría ser temporal. ¿Ok? Y finalmente si es que es menor, aquí están los primeros auxilios, las atenciones de tratamiento médico también. Entonces, en severidad, ¿Qué vamos a tener? Menor, temporal, permanente, mortal, y catastrófico. Y en la frecuencia vamos a tener, si es que es algo común, si es que es algo que ha sucedido, si es que es algo que podría suceder, si es que es algo que raramente suceda, o si es que es algo que prácticamente imposible que suceda. Entonces, ¿Cómo funciona? Yo tengo que identificar el peligro y riesgo y preguntarme qué frecuencia de ocurrencia tiene. Es prácticamente imposible, por ejemplo, vamos a evaluar el trabajo de una persona en un andamio de tres metros. Su riesgo es que tenga una caída de desnivel. Entonces, me pregunto yo, esta caída de desnivel de un andamio de tres metros es prácticamente imposible que suceda, es raro que suceda, podría suceder, ha sucedido, o es muy común que una persona se caiga de un andamio de tres metros. ¿Qué opinan ustedes? Líber, Henry, Miguel, que una persona en un andamio de tres metros, o de tres cuerpos, mejor dicho, se podría caer, es imposible, es raro, podría suceder, ha sucedido, o es muy común que suceda. ¿Qué opinan ustedes? Un podría suceder, una mortalidad. Ok, tranquilo, tranquilo, controlemos ahí. Solo frecuencia, nada más. ¿Podría suceder que alguien se caiga? ¿Ya? ¿Podría suceder? ¿Sí? Un C también nos dice Henry, podría suceder. Ok, nos quedamos entonces con un podría suceder. ¿Listo? Podría ser que este amigo que está en el tercer cuerpo de un andamio se caiga a desnivelo. ¿Listo? Muy bien. Y si se diera, ¿Ok? Si se cayera esta persona de un andamio de tres cuerpos, estamos hablando de una altura más o menos de dos, seis, seis metros de de altura. ¿Cómo quedaría? ¿Cuál sería su severidad? ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Menor? Unos primeros auxilios, una pomadita, unas benditas, una pastita y ya está. ¿Podría tener alguna lesión temporal? ¿Podría tener alguna lesión permanente? Probablemente muera o de repente en su caída mate a muchos. ¿Con cuál de ellos nos quedamos en severidad? Yo creo que una mortalidad. Son tres pisos de los andamio. Son seis metros, ¿No? Probablemente en en el peor escenario, pues sí, el señor probablemente muera, ¿No? Probablemente tengamos una mortalidad. Entonces, hemos elegido un podría suceder y hemos escogido una mortalidad como consecuencia. Entonces, ¿Qué nos da? La multiplicación de ambos de C por dos, vamos a imaginar, nos va a dar un resultado de ocho. Este ocho, lo trasladamos hacia nuestra escala o nivel de riesgos y nos va a dar un alto. ¿Listo? Lo transportamos aquí y nos da un alto. ¿Qué nos dice que debemos considerar? Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el peligro, se paralizan los trabajos operacionales en la labor. Dicho de otra forma, si esta evaluación que nosotros hemos realizado sería en el riesgo residual, no podríamos realizar el trabajo. Pero si esta evaluación me ha salido en la evaluación de riesgo inicial, luego he puesto mis controles y luego en la evaluación he reducido este nivel de riesgo a medio o abajo, pues puedo continuar trabajar. ¿Ok? Es un ejercicio bastante práctico en realidad, pero es, requiere de mucha práctica y análisis en poderlos realizar. ¿Qué hubiera pasado de repente si alguien de ustedes se hubiera dicho, ha sucedido? O alguien hubiera indicado, raro que suceda. ¿Listo? Eh, nos hubiera dado un cinco como como nivel de riesgo o nos hubiera dado un doce en nivel de riesgo medio. ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Listo? La respuesta no es única. ¿Ok? Las evaluaciones que nosotros hagamos no siempre van a caer en el mismo punto. Va a depender mucho de la tolerancia que ustedes tengan en los niveles de riesgo. ¿Ok? Probablemente este andamio de tres cuerpos, voy a imaginar para un escenario de de Cliver, pues esté arriostrado eh en los tres niveles, tiene todas las barandas instaladas y de repente hay un ring por ahí que que protege adicional a las barandas. ¿Eh? El personal está completamente entrenado, tiene todo el equipo de protección personal y la tarea en ese nivel pues es puntual. Solo es retirar un perno y se baja. Probablemente para Cliver pues sería muy raro que suceda y nos va a un nivel de riesgo alto. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Listo? En esta evaluación no tenemos una respuesta fija. Probablemente para Miguel este trabajo en altura en el andamio de tres cuerpos sea una actividad de repente de montaje donde el señor de repente va a tener que alterar algún elemento del andamio. Por el montaje de repente la estructura hay que sacar un brazo, una baranda del andamio. Va a tener bastante interacción, bastante movimiento, de repente tiene que estirarse, ¿No? Varió la situación a la anterior. Para él probablemente la frecuencia sería ha sucedido y le va a salir un cinco. Va a seguir en el nivel de riesgo alto. No es que esté mal. Él está haciendo su evaluación en función a la tolerancia de riesgo y en función a su experiencia, en función a lo que ve. ¿Listo? Por eso es importante que esta evaluación de riesgo se realice en el frente de trabajo considerando el tipo de actividades que nosotros hagamos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, sí, así está bien. Generalita me puso ese dos. ¿Ok? Entonces, no es que uno esté mal, el otro está bien. Entonces, probablemente nos salga un cinco, un ocho, un doce. Probablemente por ahí nos salga de repente un nueve, un trece, un diecisiete. Va a depender de la evaluación que tú realices que haga. Uno no está mal con diferencia al otro. ¿Ya? En una pregunta en campo, de repente, por alguno de sus supervisores, por alguna de sus jefaturas, por alguno de sus clientes, por algún dueño, de repente, de la unidad minera o supervisión de la unidad minera, lo que nos toca explicar es que el número que nos ha salido o el nivel que nos ha salido sea sustentado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo he considerado un podría suceder? ¿Por qué yo he considerado una mortalidad? ¿Listo? Solo estamos viendo nosotros un plano básico de la matriz de cinco por cinco. Normalmente en las organizaciones, después de mencionar cada uno de estos títulos, nos dan las consideraciones de en qué casos es común, en qué casos se considera que ha sucedido, en qué casos se considera que podría suceder, en qué casos o con qué condiciones es raro que suceda, y con qué casos y con qué características es prácticamente imposible que suceda. Lo que hace que esta evaluación sea mucho más precisa para todos. ¿Listo? Si me están diciendo que podría suceder, es que cuando un evento puede pasar de repente una frecuencia de tiempo menor a un año, posterior a un año, me da más claridad de ello. De la misma forma, en la severidad o la consecuencia, me da una descripción. Es menor cuando es primeros auxilios. Es temporal cuando hay un tratamiento médico, tal vez. Es permanente en ciertos casos, ¿no? Hay una lesión de repente permanente. Es mortalidad cuando muere uno, dos o tres personas. Catastrófico, cuando mueren más de tres personas o cuando hay múltiples fatalías. Te da una descripción de qué características debe cumplir para cada una de las escalas. De esa forma, la evaluación es mucho más precisa en una persona y en la otra, ¿no? Eso hace que todas las personas atinemos a la misma evaluación. Pero aún así, en función a la tolerancia a riesgo, podría haber una variación. No es que uno esté mal o el otro esté bien. Simplemente es la condiciones que tiene de evaluación. Es la tolerancia que tiene a riesgo, ¿no? Claro que la diferencia va a ser de un punto a otro, ¿no? Cuando tengamos de repente una evaluación de una persona en un uno, por aquí, y tengamos la evaluación de otra persona en un veinte, de repente, es una estrecho bastante amplia, una diferencia muy grande. Definitivamente ahí, alguna de las personas están mal. Pero cuando hay una diferencia de uno a dos puntos, no es que esté mal, sino que son tolerancias, son evaluaciones independientes. ¿Ok? Pregunta para ustedes. Después de haber implementado los controles, ¿listo? Hice mi evaluación sin riesgo, sin controles, mi evaluación de riesgo. He implementado los controles. ¿Ok? Para poder bajar en la evaluación de riesgo residual, ¿qué es lo que yo voy a bajar? ¿La frecuencia o la severidad? Aquí. De repente yo he marcado un peligro, un riesgo, y he determinado un determinado nivel de riesgo. Ahora voy a bajarlo, pero a nivel más bajo. De medio, abajo. ¿Ok? Para yo poder bajar este nivel, ¿qué es lo que yo he bajado? ¿He bajado la frecuencia o bajo la severidad? En el mismo ejemplo de trabajos en altura, en un andamio de tres cuerpos. Frecuencia, ¿no? Dice Henry. ¿Qué opina Miguel? ¿Qué opina Cliver? Frecuencia, Ingeniero. Frecuencia también nos dice Miguel. Frecuencia, Ángel. Excelente. Normalmente se baja la frecuencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo me caigo con arnés o sin arnés, la consecuencia, la severidad, va a ser siempre casi la misma. ¿Listo? A menos que yo determine algunos controles que me bajen en la severidad. En el caso, por ejemplo, de trabajos en altura. Una forma de bajar la severidad es ponerle las mallas por debajo del nivel del trabajador, que se utiliza mucho en construcción. Ustedes han visto en las construcciones de donde hay trabajos en altura, hay una malla por debajo del trabajador, que si el trabajador se cae, cae a la malla y no cae al suelo. ¿Ahí qué estamos reduciendo? Estamos reduciendo la severidad. ¿Listo? Normalmente se baja la frecuencia, pero en algunos casos muy raros, con algunos controles muy específicos, se baja la severidad. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos algunos ejemplos de hiper-se continuo. ¿Listo? Igual tenemos el código, la revisión, la supervisión de forma general del formato, el nombre del servicio, el área y la actividad que se está realizando. Esta actividad enconfrado y desenconfrado de losas debe ser bastante estricto a la actividad que vamos a realizar. Imagínate en este ejemplo. Tenemos un proyecto con doscientos trabajadores, un proyecto civil, un proyecto civil de repente de voy a imaginar de dos mil metros cuadrados. Unos están haciendo de repente en el lado norte, otros están en el lado sur, otros están en el lado oeste. ¿Listo? Uno está en el edificio uno, otro está en el edificio dos. Voy a asumir. Al yo leer encofrado y desencofrado de losas, tendrá una claridad de a qué me estoy refiriendo, a qué tarea me estoy refiriendo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está claro? ¿Le falta algún detalle aquí? Losas. ¿Qué es losas? Nos dice Henry, ¿no? Las losas son normalmente pisos de concreto. ¿Listo? Hasta ahí lo tengo claro. Son pisos de concreto. Lo que no sé es de cuántas losas tiene este proyecto. ¿No? No sé si tiene una, dos, tres, cuatro, cinco losas. ¿Ok? No sé si es la losa número uno, si es la losa número dos o la losa número tres. Pero Daniel, si el encofrado lo hacen en todas las losas en el día, podría considerar que está bien. ¿Ok? Podría ser. Pero las condiciones, los peligros y los riesgos que yo encuentre en la losa número uno, no quiere decir que sean las mismas de la losa número dos o de la losa número tres. Por eso es muy importante que esta actividad sea descrita con mucho detalle. Leendo esta tarea o esta actividad, yo debo tener claridad a qué tarea, a qué parte del mapeo de procesos, a qué parte del proyecto se está refiriendo. ¿Ok? Pasa mucho en la minería, por ejemplo, en el sistema de chancado. Cuando dicen, voy a cambiar el polín en las fajas. ¿En qué faja? En la faja número uno, en la faja número dos, en la faja número tres. Si ustedes ubican las fajas, pues estas fajas a veces están a nivel de piso, están de repente a dos metros de altura o están a treinta metros de altura. Cambiar un polín a treinta metros de altura es diferente a cambiar un polín a dos metros de altura. Es diferente cambiar a nivel de piso. Los riesgos son distintos. Mucho pasa en las empresas contratistas, en las empresas de mantenimiento, por ejemplo, que cuando realizan trabajos en chancado relacionado a las fajas, pues generalizan la faja. Y no puede ser así. ¿Listo? No es lo mismo de repente trabajar en la faja número uno que en la faja número dos. Probablemente la faja número uno esté a nivel de suelo o dentro de un túnel. Y la faja número dos está sobre un edificio, sobre una estructura. Y debajo hay gente que pasa, hay vehículos que pasan, o hay otras actividades. Entonces, es muy importante enmarcar con claridad este nombre de la tarea. ¿Ok? Luego tenemos la gravedad y la severidad. Bueno, en este caso ya tenemos también la misma tabla de la matriz con la que nos vamos a ayudar a hacer la evaluación. Y normalmente es para que nosotros podamos poner los números de la matriz que no nos vamos a acordar de memoria. Hoy en día, actualmente, es muy poco común ya utilizar los números en la evaluación. Normalmente, marcamos solo X en los colores. En el hiperce continuo, claro. En el hiperce de línea base, si es necesario, es importante poner la numeración o el nivel con los números. ¿Listo? Por hoy en día, la gran parte de unidades mineras, gran parte de las organizaciones industriales y empresas contratistas, en el hiperce continuo, solo marcamos con una X el nivel de riesgo, ya sea alto, medio o bajo, ¿no? Hemos obviado el número para darle mayor facilidad de entendimiento al personal operativo, al personal técnico que realiza este tipo de documentos. En algunos casos vamos a tener puntos ya simplemente para marcar, como acá, por ejemplo, análisis complementario preliminar, donde nos preguntan si se cuenta con los EPPs, si contamos con el PEDS, si el PEDS ha sido difundido, si se encuentra el número de emergencia, si la tarea requiere de un PEDS y algunas preguntas como esas que nos dan un mayor alcance para una revisión rápida en una auditoría o en una supervisión. Y el cuerpo del hiperce continuo es aquí, identificar peligro, determinar el riesgo, la evaluación de riesgo puro, los controles a determinar y el riesgo residual. Esto en campo normalmente es todo lapicero, ¿listo? Todo es a puño y letra, ¿ok? No vamos a encontrar un hiperce continuo en un frente de trabajo escrito a computadora, impreso, ¿listo? Particularmente a 12 años de experiencia no he encontrado yo un hiperce, no es práctico, no es común, ¿listo? Porque hacer una computadora no me da claridad de lo que hay en el frente de trabajo. Lo que sí se destila hoy en día en gran parte de las unidades mineras es que los peligros y riesgos ya no sean identificados o ya no sean escritos al lapicero, sino ya te dan una lista maestra determinada, escrita, tipeada, como gustes, en el formato. Y lo único que te toca es que te ponen otras columnas donde tú marques si te aplica, no te aplica, o si es de la tarea o es del entorno. Y en los que tú has marcado te aplica, pues determinas los controles, ¿ok? Y estos controles no tienen que ser muy generales, no deben ser controles básicos. Aquí tenemos que obviar controles como hacerlo con cuidado, tenemos que obviar controles como utilizar el EPP, ¿listo? Yo tengo que determinar cuáles son los controles precisos para esta, para estos peligros. ¿Ya? Si en mi PETS yo había descrito, por ejemplo, utilizar, no, había descrito o enlistado una mascarilla de media cara con filtros para polvo, eso yo debo mencionar aquí como control. Si en el PETS enlisté un arnés de seguridad con línea retráctil de tres metros de cable de acero, ese control yo debería determinar con esos detalles. ¿Ok? Con esos detalles. Mientras más detallado tengamos nuestros controles en el IPER-C continuo, más claridad habrá para los trabajadores en la implementación de los mismos. ¿Ok? Pero hay controles como, por ejemplo, como este, utilizar el EPP adecuado. ¿Cuál es el adecuado? O utilizar el EPP básico. Yo le puedo preguntar a Henry, ¿cuál es el EPP básico para ti? Henry me va a decir, casco, lentes, y uniforme. Cliver me podría decir, casco, lentes, uniforme, y tapones de oído. Miguel me podría decir, casco, lentes, uniforme, tapones de oído, y mascarilla o respirador para polvos. Alguien me podría decir, casco, lentes, uniforme, tapones de oído, mascarilla, y lentes. Entonces, el EPP básico o el EPP específico mencionado aquí debería tener mayor claridad. Se debe mencionar qué es lo que realmente se va a utilizar. Siempre respetando la jerarquía de controles. Vamos a tener muchos hiperces continuos donde nos indiquen utilizar el EPP básico o el EPP mencionado como primer control. ¿Listo? Es un gran trabajo de la supervisión, es un gran trabajo de los profesionales de seguridad en corregir y hacer que nuestro personal técnico entienda que antes del EPP hay otros controles. Aquí tenemos algunos otros ejemplos. Este es, por ejemplo, de un trabajo en una oficina de capacitaciones, donde la tarea es cambio de luminaria. Acá nos han puesto la descripción de los peligros, los riesgos, evaluaciones, medidas de control y la evaluación de riesgo residual. Vamos a revisar algunos de ellos para revisar, para aterrizar lo que hemos mencionado. Descripción de peligro. Transporte de recursos al lugar de trabajo. Es el peligro. El riesgo. Atropellos, choques, volcaduras. ¿Listo? Medidas de control. Usar cinturón de seguridad. Para capacitar a los choferes, manejar lento. ¿Listo? Como primer análisis para ustedes. ¿Listo? Encuentren, por favor, algún error o alguna deficiencia que tuviéramos que mejorar en esta línea. Tanto en peligros, riesgos y los controles. Solo en esta línea. Por favor, no toquen otros controles. ¿Algo que se debería aclarar? Ok. Transporte de recursos al lugar de trabajo es una tarea, no es un peligro. De acuerdo, Henry. Muy bien. Otro punto. Cliver. Miguel. ¿Qué? Henry, ¿qué pondrías de peligro aquí para este riesgo? Atropellos, choques, volcaduras. ¿Qué pondrías de peligro en vez de transporte de recursos en el lugar de trabajo? Ok. Tránsito de vehículos, ¿no? Operación de vehículos, si es que el transporte lo estoy realizando algún vehículo, ¿no? Operación o tránsito. Ese es el peligro. Y como riesgo tenemos atropellos, choques, volcaduras. Vamos a terminar de dejarlo ahí. Controles. Uso de cinturón de seguridad. Capacitar a los choferes. Manejar lento. ¿Cuánto es manejar lento para ti, Henry, Miguel, Lieber? ¿Cuánto consideran que sea manejar lento? Genero, depende también al reglamento interno, al RITRA, de cada unidad. Hay unas unidades que tienen el tren de 30 kilómetros. De acuerdo. ¿Manejar lento será un control aceptable? Yo creo que sería mejor respetar los límites de velocidad. Ok. De acuerdo. Estamos relacionando al RITRA de la institución o de la organización. Henry nos dice, debe decir 15 kilómetros por hora, por ejemplo. De acuerdo. Debería ser específico, ¿verdad? Para mí manejar lento es 20 kilómetros por hora. Para Henry podría ser 15 kilómetros por hora. Para Kliber podría ser 25 kilómetros por hora. Para Miguel podría ser 50 kilómetros por hora. Daniel, yo no manejo tan lento. Entonces, manejar lento no es un control. ¿No? Debería indicar el kilometraje al cual debe transitar. ¿No? ¿Ok? Porque yo ya sé que para llevar estos materiales de dicho almacén al frente de trabajo, ya sé por dónde voy a transitar. Porque sé el lugar donde tengo que cambiar esa luminaria. Sé dónde está la luminaria. Entonces, ya tengo esa trayectoria de manejo. Entonces, tranquilamente podría poner el kilometraje o podría mencionar, respetar los límites de velocidad mencionados en el RITRA. ¿De acuerdo? Se capacitará a los choferes. ¿Listo? Capacitar a los choferes. La actividad lo voy a realizar el día de hoy. ¿Listo? Entiendo que este hiper-c lo estoy realizando ahora para hacer esa actividad. ¿En qué momento voy a capacitar? Lo voy a capacitar mañana, pasado mañana, antes de empezar la tarea. No, ¿verdad? Acá debería indicar operador capacitado o chofer capacitado. Si es que quiero utilizar el término de capacitación. Pero lo real o lo correcto es que acá tengamos personal o operador acreditado. O certificado para la operación de dicho vehículo. ¿Listo? Tengo que darle mucha más claridad. ¿Ok? Y en este tipo de certificaciones, en este tipo de acreditaciones, no es lo mismo destinar un conductor para una camioneta pick-up, para un camión baranda, para un camión de cama baja, o para una línea amarilla. Las capacitaciones o la acreditación o la certificación va a variar en función al tipo de equipo que yo voy a utilizar. Es que, Daniel, no sé qué equipo voy a utilizar. Pues si no sabes qué equipo vas a utilizar al momento que tú haces la tarea, pues déjame decirte que esa tarea no está planificada. Yo ya debo saber qué unidad cuento para traer mis materiales. ¿Quién es el conductor que va a operar ese vehículo? Eso es parte de la planificación. Esa es parte de utilizar las herramientas de gestión. Si no sé, es que probablemente tampoco sepan muchas otras cosas y esté yendo a la deriva. Y cuando vas a la deriva, estás yendo a la incertidumbre. Probablemente te salga bien el trabajo o probablemente no. Nadie sabe cómo termine ese trabajo. ¿Ok? Usar cinturón de seguridad, ok, creo que es el único control aceptable. ¿Listo? Pero si voy a tener riesgos como choques, como atropellos, como volcaduras, además de tener un conductor acreditado o certificado, también tengo que garantizarme que el equipo que voy a utilizar esté al día con los programas de mantenimiento y mantenimiento preventivo. No estamos hablando del mantenimiento correctivo. Entonces, debería tener también aquí el certificado de operatividad del equipo o el certificado del último mantenimiento del equipo que debería estar al día. Normalmente, en gran parte de las marcas es de 5.000 kilómetros. En algunas marcas son de 10.000 kilómetros. ¿No? Eso dependiendo de la marca, dependiendo del fabricante. ¿Ok? Entonces, como ven, en un solo ejemplo nosotros podemos determinar que hay una gran variedad de oportunidades de mejora en este tipo de documentos. En este caso, el IPER se continúa. Revisemos otro ejemplo. Corriente eléctrica como peligro. El riesgo. Electrocución. Incendio. Malograr equipos. Y tiene como controles. Desenergizar el circuito eléctrico. Dar parte a un encargado sobre lo que se realizan los trabajos. ¿Listo? De primera mano, la corriente eléctrica como tal no es un peligro. ¿Ok? La intervención de un equipo eléctrico sí es un peligro. ¿Ok? La corriente eléctrica está ahí. Mientras yo no interactúe con ella, pues no hay una posibilidad de repente de que me pueda hacer algún daño. La intervención de un equipo o de repente un equipo temporalmente desenergizado es el peligro. Y el riesgo sí está la electrocución, incendios, tal vez. Malograr equipos. No veo el por qué. No creo que genere una descarga yo. Pero, en las medidas de control, desenergizar el circuito eléctrico. ¿Listo? Está hablando de desconectar o bajar la cuchilla de un circuito eléctrico. Y dar parte a un encargado sobre lo que realiza. ¿Ok? Entonces, yo me imagino en mi cabecita y digo, para cambiar esa luminaria, voy a bajar la cuchilla y voy a empezar a cambiar la luminaria. Y si en ese proceso, mientras yo esté cambiando la luminaria, a alguien dice, oye, ¿qué pasó? ¿Me cortaron la luz? Entonces, va a la caja principal y sube la cuchilla que yo bajé, pues me va a energizar conmigo, cambiando el foco. El control, en este tipo de casos, en una unidad minera, en una empresa industrial, es el bloqueo. ¿Listo? No es dar parte a un encargado. El control es bloqueo de ese equipo. Bloqueo de esa línea energizada. Bloqueo de la caja principal de donde he bajado la cuchilla. ¿Ok? Ese es el único control que va a evitar que yo me electrocute. O que genere, de repente, alguna proyección de energía. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los controles que nosotros estamos determinando en estos hiperces continuos. Y hay que entender que estos controles, que esta identificación, nosotros los realizamos en el frente de trabajo. ¿Ok? Normalmente, lo que se destila a traer son ejemplos claros de lo que pasa, ¿no? Pero nos olvidamos, de repente, de este tipo de ejemplos, que es lo real que pasa en otros frentes de trabajo. Y sobre esto es lo que nosotros estamos entendiendo, cómo se debería realizar. ¿Preguntas que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Duda que tengan sobre hiperces continuos? Todo conforme, en general. Pasamos al ATS, que es el anexo número 11 del decreto supremo 024. El ATS en minería, lo habíamos mencionado, es el documento que reemplaza al PET cuando tenemos trabajos no rutinarios o trabajos de emergencia, como lo sabemos conocer en algunos casos. Este ATS lleva por formato general, en el encabezado, el nombre de la unión minera, el área que se está interviniendo, chancado, molienda, o alguna planta principal, qué sé yo. Nombre de la tarea o trabajo que se va a realizar. El código o número de ATS que estamos realizando. Acá es importante, es algo que normalmente siempre se olvidan las personas, es la página del ATS. ¿Por qué página? El ATS no necesariamente tiene que ser una sola cara. Podríamos tener un ATS de dos o de tres hojas. ¿Listo? Si hacemos un poco de análisis, el ATS reemplaza a un PET. ¿Un PET cuántas hojas tiene? Tres, cuatro, cinco, veinte, treinta hojas. Y con una cara de un ATS vamos a reemplazar esas tres, cuatro, cinco, diez o veinte hojas. Entonces es entendible que el ATS podría tener una, dos o tres hojas también. ¿Ok? Versión, porque probablemente tengamos un ATS inicial y con lo que hemos ido avanzando, pues nos hemos dado cuenta que hay nuevos peligros, hay nuevos riesgos y hay otros controles. Entonces podríamos tener una versión uno o dos del ATS. Es importante la página y la versión del ATS. Enlistamos el personal ejecutor. Aquí está el supervisor. Están los cargos de los trabajadores con nombre y apellido. ¿Ok? También está en la firma de dichas personas. Enlistamos equipos y herramientas que vamos a utilizar. Por el espacio normalmente no nos va a dar enlistar todas las herramientas y equipos. En este caso, sí es necesario mencionar que se deben incluir los más principales o los más importantes. ¿Ya? De la misma forma en el caso de los EPPs. Terminada la parte del encabezado, nos vamos al cuerpo del ATS, donde nosotros vamos a incluir pasos, peligros, riesgos, medidas preventivas o de control y el responsable de la verificación de ambos. ¿Ok? Error común que se tiene en el llenado de los ATS. ¿Ok? Que se llena de forma vertical. Enlisto primero el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4 y luego recién pongo los peligros y riesgos. 1, 2, mi 2 parece 3. Paso 4, paso 5. ¿Listo? Y luego voy enlistando los peligros. Voy enlistando los peligros de cada uno de ellos. Y lo trabajo de forma vertical. ¿Listo? Igual con los riesgos. Voy enlistando. Y cuando me doy cuenta y voy a poner las medidas de control solo para este primer peligro y su riesgo, me doy cuenta que los controles pues no me alcanzan. Sigo en el primer peligro y riesgo y sigo poniendo los mismos controles. No va a haber una coherencia. Entonces, lo ideal es que lo puedas trabajar de forma horizontal. ¿Ok? Donde tú determines el paso número 1, el peligro, riesgo y sus controles. Si los controles terminaron aquí, el siguiente peligro debería venir más o menos a esta altura. Con su riesgo. Y de ahí deberían empezar sus controles. Siguen sus controles, probablemente termine hasta ahí. El siguiente, sigo al paso número 1. Tengo un riesgo más. Probablemente venga hasta aquí. Su riesgo. Y desde aquí pondré sus controles. Lo que me va a dar una idea general y no me pierda. Sé que estos controles son del primer peligro. Estos otros son del segundo peligro. Y estos otros son del tercer peligro. Probablemente recién el paso 2 venga más o menos a esta altura. Y aquí empezaré con los peligros y riesgos del paso 2. ¿Listo? Cuando lo hacemos de forma vertical, que es un error muy común en muchas organizaciones, no voy a tener esa claridad. Va a haber un desorden en la presentación del ATS. Cuando lo llenamos de forma horizontal, normalmente mi ATS va a salir de 2, 3 páginas. Cuando lo hago de forma vertical, no me da más opción. Así que hago muy resumido o solo pongo uno o dos controles para que me pueda alcanzar. La idea es que nosotros desarrollemos con mucha claridad los pasos, peligros, riesgos y medidas de control. En este caso no hacemos una evaluación de riesgo. ¿Listo? Porque no está reemplazando al IPER-C. Está reemplazando al PETS. Y en el PETS nosotros no hacemos evaluaciones de riesgo. En el PETS nosotros realizamos la descripción del trabajo, identificamos los peligros, identificamos los riesgos y ponemos las medidas de control. Y hay un responsable. En el PETS hay una persona que lo elabora, que lo revisa y lo aprueba. Hay firmas. En este caso solo va a haber una persona que normalmente es el supervisor. Normalmente es el supervisor quien va a poner su firma. Esta firma representa que se está cumpliendo estos controles. Es una firma de verificación de la aplicación de estos controles. El ATS normalmente es firmado por dos personas. El supervisor del trabajo, que es responsable de la ejecución. Y el supervisor del área, donde se va a realizar el trabajo. Tiene mucha similitud, mucha igualdad con el PETAR. El PETAR también es firmado por dos personas, por dos supervisores. Por el supervisor del trabajo y por el supervisor del área. ¿Por qué tienen estas dos firmas? Porque la persona encargada del área, encargado de la planta de chancado, encargado de la planta de molienda, encargado de la planta de moli, encargado de repente del despacho, donde se va a hacer un ATS, un trabajo no rutinario, debe estar enterado que se va a hacer un trabajo en su área sin contar con el PETS. Si no se va a hacer con un ATS. Y él tiene que aprobar. Él no va a realizar el trabajo, él no va a supervisar el trabajo. Tiene responsabilidad de sí, pero de verificar que se han determinado los peligros, los riesgos, y hay controles de por medio. Esta firma es después de la firma de este supervisor. Este supervisor, para poder firmar, debe haber revisado y visado que todo lo que está escrito es correcto. Y con su firma, se va hacia el supervisor del área, indicándole que tenemos un ATS para que lo pueda firmar. Obviamente, ¿no? En la realidad, antes de hacer el ATS, hay un acuerdo verbal en las unidades mineras con el dueño del área o el supervisor de área. Nos han pedido este trabajo, hay que realizar este trabajo y no tenemos el procedimiento. Se va a proceder con un ATS. Ok, de acuerdo. Realicen el ATS y me lo pasan para firmar. Esa es la situación normal que pasan en las unidades mineras. ¿Listo? También en las empresas industriales está de más decir. Ambos firman con fecha. ¿Ok? ¿Cuánto valía el ATS? Pregunta para la sala. Kliver, Henry, Miguel. ¿Cuánto valía un ATS? ¿Cuánto tiempo dura este ATS? Hasta culminar la tarea. Hasta culminar la tarea. ¿Cuántas veces lo pueden utilizar? ¿Cuántas veces se puede utilizar este mismo ATS? Una vez. Muy bien, Henry. Solo una vez y hasta que culmine la tarea. Ese una vez puede ser un turno, una hora, dos turnos, tres turnos, pero por una única vez. Concluido la tarea, este ATS debe ser incluido en el mapeo de procesos. Por lo cual, para la siguiente tarea, similar o igual a esta, debería tener su propio PET y su hiperse de línea base. Aquí tenemos un ejemplo de ATS. El área de trabajo es alcantillado, contratista, responsable, el trabajo a realizar, reparación y mantenimiento de tuberías. ¿Listo? Esa es la tarea. Reparación y mantenimiento de tuberías. Aquí falta también un detalle, al igual que en el hiperse continuo. Reparación de tubería de cuánto. ¿Listo? ¿Y dónde? ¿Ya? ¿Y de qué? Tubería de agua, tubería de gas, tubería de repente de ácido sulfúrico, tubería de una pulgada, dos pulgadas, tres pulgadas, o de una, dos y tres pulgadas, probablemente. Con solo mencionar el diámetro, me da mucha claridad de a qué me estoy enfrentando. No es lo mismo trabajar el mantenimiento de una tubería de dos pulgadas, que realizar el mantenimiento de una tubería de treinta y seis, cuarenta pulgadas, que tranquilamente una persona podría ingresar al interior. Son dimensiones muy diferentes. Son equipos muy diferentes los que se va a utilizar. Tenemos también el listado de los equipos, las consideraciones de los peligros que se van a realizar. Hay espacio confinado, por lo visto. Tenemos un soplete, una máquina de soldar, alicates, destornillador, y tenemos cinceles de punta. Tarea, nos ponen cinco, cuatro pasos, inspección, limpieza, reparación y pintado. En la inspección, peligros, temperaturas extremas, superficies mojadas, objetos que caen, atmósfera peligrosa, intoxicación, incendio, explosión, atrapamientos, debería decir ahí, atrapamientos y ruido. Como riesgos, riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, riesgos ergonómicos. Cuando yo ponga un peligro, tengo que poner su riesgo. ¿Listo? Debería tener una relación más o menos de uno, uno, dos, dos. Por cada peligro, yo tengo que poner su riesgo. ¿Listo? Y una forma de diferenciarlos es que yo los enliste, que diferencie uno por uno. ¿Ok? Si los pongo así, riesgos físicos, ¿cuántos hay? Están temperaturas extremas, están vibraciones, está la iluminación, está el polvo. Tenemos varios riesgos físicos. ¿A cuál se refiere? Tengo que tener claridad. ¿Cuál es el riesgo para cada peligro? ¿Ok? Entonces, miren, tengo uno, dos, tres, cuatro riesgos. Pero tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho peligros. Hay una diferencia de números entre peligros y riesgos. No debería haber. ¿Listo? Lo que sí puede haber es un peligro con más de un riesgo. Eso sí puede haber. El nivel de riesgo, en este caso, esta organización lo ha contemplado. No es necesario. La norma no te lo pide. El decreto supremo 024 no te lo pide. Pero si quieres aumentarle más, de acuerdo. No, no hay ningún problema. Medidas de control. Para cinco riesgos tengo evaluar peligrosidad de la atmósfera al interior y mediciones del equipo de medida. ¿Ok? Y eso me ayuda a controlar el ruido. Eso me ayuda a controlar las superficies mojadas. Eso me ayuda a controlar las temperaturas extremas. No. Entonces, al igual que pongo el peligro, pongo el riesgo, tengo que determinar su control. ¿Listo? Esa es una forma de garantizar cuando lo llenas de forma horizontal. Peligro, riesgo, control. ¿Terminé? Ok. Otro peligro, otro riesgo y otro control. Probablemente para un peligro su riesgo tenga más de un control. Mientras más específico sea, mucho mejor. ¿Listo? De la misma forma se realiza siendo para abajo. ¿Ok? Nuevamente. ¿Listo? Por ejemplo, el ATS no es realizado a computadora, no es realizado en escritorio. Normalmente. Podría pasar, sí, pero este es un documento de campo. No es un documento que se realiza en una oficina administrativa o de repente en escritorio. Normalmente el formato se lleva a campo y se escribe a puño y letra de lo que nosotros estamos viendo. Muy bien. Hasta aquí. Sí, hemos terminado. ¿Alguna consulta? ¿Pregunta que puedan tener estimados alumnos? ¿Liber, Henry, Miguel? ¿Alguna consulta? Todo conforme, ingeniero, por mi parte. Excelente. ¿Preguntas? Todo conforme. Perfecto. Muy bien. Dado que los tres estamos conformes, no hay preguntas. De mi parte, solo agradecer su atención, agradecer su participación y felicitarlos por estar preparándose un domingo de seis a nueve de la noche que normalmente la gente está descansando y de repente está en una actividad familiar, pero algunos de nosotros pues nos estamos formando. Déjenme felicitarlos por esa parte. La formación nunca termina, uno nunca deja de aprender ciertas cosas. En el mundo de la seguridad, pues las cosas van evolucionando, las tecnologías van evolucionando, los controles, la forma de prevención también van evolucionando. ¿Listo? Hoy ya no nos centramos tanto en la parte operativa, sino nos centramos mucho más en las personas. Y entender a las personas, pues, nos ayuda, pues, a determinar o garantizar que nuestros trabajadores, pues, no se accidenten y vayan a casa tal cual como hayan venido a trabajar. Muy bien, dicho eso, gracias a nombre del Instituto Peruana de Capacitaciones y que tengan muy buenas noches. Ingeniero, disculpe, si nos comparte por favor esa info para poder nosotros también canalizarlo y observarlo más por mayor tiempo. ¿Las presentaciones? Sí, ingeniero. Ok, paso las presentaciones, no se retiren al chat de la reunión. Bueno, permítame un momento. Estoy compartiendo los anexos del Decreto Supremo 024 donde van a poder encontrar el formato de PEDS, de ATS e IPERSEContin, ¿ya? Y también vamos a compartir, déjenme guardar la presentación. Listo. Tienen los anexos del Decreto Supremo 024 y tienen las PPTs que hemos utilizado para la clase de hoy. Descárguenlo del chat de la reunión. Muy bien, de mi parte sería todo y muchas gracias y que tengan una bonita semana productiva y segura para cada uno de ustedes. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.